¡Hola gente de YouTube! Mira, estoy acá en un cumpleaños, estoy re aburrida y no sé qué hacer Entonces me aburro un montón acá, directamente estoy en las 5 y media más o menos acá Y me estoy aburrindo con la mierda ¡Mira el dedo! ¡Y ya nos abasto más! ¡Mira el dedo! ¡Mira el dedo! Hola, ¿qué tal? 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 Hola, ¿qué tal?